50 aniversario del Teatro Guadalajara La esencia teatral no consiste en representar una obra bella, sino en la bella representación de una obra. La vida artística de Guadalajara tiene más de un rostro, bailes, danzas, obras teatrales y demás. El Teatro Guadalajara IMSS ha sido y será uno de los escenarios que exaltan y dan vida a innumerables obras y representaciones del quehacer artístico que enmarca nuestra ciudad. El teatro se ubica en la avenida 16 de Septiembre, número 868, frente al Parque Agua Azul. Este lugar posee una historia vinculada con la creación de espacios escénicos en México. De hecho, la red de teatros del IMSS conforman la más amplia estructura de este tipo de espacios en Hispanoamérica. Su origen se remota a 1960, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social resolvió incluir las actividades teatrales dentro de las educativas, artísticas y sociales que realizaba normalmente el Instituto en Beneficio de los Asegurados. Fue entonces concebido y puesto en marcha un programa de grandes proporciones que implicaba en primer término la construcción de nuevos teatros cuyo fin era y es mejorar el arte teatral en nuestro país y utilizar a fondo sus valores educativos y culturales. El proyecto se inició con una selección de obras excelentes, así como la formación y el agrupamiento de elementos profesionales altamente capacitados. Desde su comienzo, fue un proyecto consagrado a ejercer influencia decisiva sobre el futuro desarrollo del teatro en México. Sin embargo, desde 1996 el panorama parecía comenzar a cambiar cuando a iniciativa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se firmó un convenio con el Seguro Social para promover el proyecto Cultura y Salud, conformado por cuatro programas, el teatro escolar, la convocatoria de producciones teatrales, los circuitos artísticos y las bibliotecas públicas, logrando con ello dar nueva vida a estos escenarios. En lo que respecta al Teatro de Guadalajara, este fue inaugurado en 1962 por el licenciado Agustín Ñáñez Delgadillo, gobernador del Estado de Jalisco, siendo entonces director del IMSS el licenciado Benito Coquet y delegado estatal del IMSS en Jalisco el señor Alberto Rizo Ochoa. Al Teatro Guadalajara se le puede denominar como un vínculo cultural entre el IMSS y la sociedad jalisciense. A través de los años ha sido escenario para la representación de obras de comedia, tragedia, de diversión infantil, de obras musicales, de conciertos y revista. Fue precisamente el 1 de junio de 1962 cuando por primera vez se abrieron las puertas representándose la primera obra, Un tigre a las puertas, de Jan Gerard Oaks, interpretada por el actor Ignacio López Tarso y la actriz María Teresa Rivas. El Teatro Guadalajara IMSS ha sido escenario de montajes y otros eventos de gran importancia. De hecho el teatro cuenta con 53 placas de veladas, de las variadas funciones que se han montado y que por consiguiente han ido forjando la historia de tan singular sitio de expresión humana. Los programas de teatro se enmarcan dentro de las prestaciones sociales con el sentido de contribuir a la formación de una cultura para la salud entre el público asistente. Dentro de estas actividades destacan teatro escolar, convocatoria Teatros para la Comunidad Teatral, circuitos artísticos, muestras regionales y delegacionales de artes escénicas, entre otras. Por el escenario han incursionado actores de la talla de Ignacio López Tarso, entre otros artistas del género teatral y musical, tales como Silvia Pinal, Héctor Suárez, Carlos Bracho, Ernesto Alonso, Jorge Ortiz de Pinedo, Juan Ferrara, Eduardo España, Bruno Vichir, Rebeca Jones, Alicia Encinas, Mercedes Molto, Carlos Ignacio, Victoria Rufo, Héctor Bonilla, Ofelia Cano, Fernando Delgadillo, Luis Aguilar, Félix Vargas, Anabel Ferreira, entre muchos otros. En cuanto a la estructura y funcionamiento del inmueble, el teatro cuenta con vestimenta teatral, sonido, sistema de iluminación, camerinos, taquilla y lobby. Con todo esto, podemos decir que el Teatro Guadalajara IMSS posee un espacio ideal para las representaciones artísticas, en un foro con objetivos básicos, el fomento de la salud y la unidad familiar, así como a los valores artísticos y culturales. El inmueble abre sus puertas a todo el público, dentro se puede encontrar la magia y el esplendor, el encanto y las luces, un sitio que seguramente nos proveerá de otras muchas obras para el deleite y regocijo de la sociedad apatía. Por ahora, se cierra el telón. Por su atención, el Teatro IMSS de Guadalajara les da las gracias.